hola mis chicas buenos días cómo están el día de hoy feliz viernes tengan todos ustedes cómo están por aquí andamos comenzando este videito ya me siento rara porque ya tengo toda la semana que no les había grabado porque tenía un montón de vídeos y todavía tengo todavía tengo como tres de la decoración de la limpieza de todo un poco y dije no si sigo grabando nunca voy a terminar de subir los vídeos y se me van a viajar ahí no me gusta que se me aviejen que se me guarden por mucho tiempo pero cuando hago eso de que estoy grave grave continuamente eso es lo que pasa así que pare y ya tenía con una semana sin grabar y me siento como como nueva ayer estaba mirando el vídeo el primer vídeo que yo hice y de verdad chicas como es que uno se desenvuelve en la cámara con el tiempo yo creo que la mayoría de las personas cuando comenzamos a hacer vídeos nuestros primeros vídeos son graciosos chistosos y como que se detecta mucho nerviosismo al hablar a la cámara como dicen las cosas hasta yo me escucho como que no soy yo mi voz como bien nerviosa bien tensa pero le empecé con nervio pena vergüenza con todo pero empecé y gracias a dios pues aquí andamos aquí seguimos ya este estamos cumpliendo que siete años aquí con ustedes compartiéndoles nuestro día a día nuestros vídeos y pues gracias a dios pues aquí seguimos gracias a ustedes por su apoyo aquí seguiremos y pues qué bonito miren empieza uno con un nerviosismo con un con una cosa muy tensa se pone muy tenso el asunto pero pues ya la costumbre nos va llevando y vamos agarrando nuestro rumbo nuestro contenido el contenido que le gusta a la gente y pues yo aquí ando chicas comenzando este vídeo en este día tormentoso este día está pero bien lluvioso ahorita es temprano no es muy tarde van a ser las 9 son las 8 48 yo voy a salir porque el día de hoy es viernes no se come carne y mi esposo ayer llegó a cosco ya tenía tiempo que él quería comprar este pescado para adorar unas mojarras para adorar y dijo llegaré por unas mojarras a cosco le dije pues llega le digo nomás que pues va a haber un tormento a ver dónde pongo la parrilla para adorar pero ya si tienes ganas pues yo las hago y según tony tenía práctica pero lo dudo así como está el día yo pienso que la van a cancelar este y ahorita voy a comprar yo según ya no estaba lloviendo yo según por la ventana mire que no estaba lloviendo dije ahorita que no está lloviendo me voy a una carrerita walmart y ya estoy viendo que está toda la lluvia pero no está tan fuerte hace rato como hace una hora estaba bueno cállense la boca parecía que iba a haber tornado un agronazo ahorita está lloviendo pero calmado y dije pues ahorita es cuando antes de almorzar antes de sentarme a editarles vídeo dije me voy porque después se hace tarde y pues necesito preparar las este mojarras lavarlas bien bueno que vienen casi limpias pero si se les da una lavadita sazonarlas y también me quiero pintar el cabello ya saben que cuando yo me pinto el cabello y chicas es por algo por algo no me lo pinto nomás porque digo ya me salió la raíz déjamelo pinto no siempre que me pinto el cabello es por una razón que próximamente se van a dar cuenta estoy bien emocionada hay que las cosas pasan así tan de repente chicas pero yo ya había soñado bastante esto y créanme que me ha pasado muchas veces que lo que yo sueño sucede es algo bueno no se preocupen es algo algo muy bueno y bueno acompáñenme ahí les voy a mostrar mis tulipanes que creen ya están floreando mis tulipanes y también dije cuando floreen les voy a grabar para que quede ese recuerdo de cuando yo tenía mis tulipanes miren decían que se miraba muy simple muy vacío afuera pero con los tulipanes floreando da otra vista totalmente diferente es que ahorita en este tiempo no hay plantitas no pone uno plantitas porque todavía hace sus fríes y se nos helan pero ya que el tiempo ya se componga ya que no haga frío vamos a estar poniendo unas plantitas vamos a estar poniendo bello el jardín que eso es lo único que le falta para mí ver es lo único que le falta al jardín sus plantitas pero pues ahorita todavía no no hay que adelantar ser pacientes les muestro ahorita porque ya después se me olvida ya ven que soy bien olvidada pero les quiero mostrar de cerquitas chicas así que no sea en la ventana ahí están los botoncitos bien amarillos y créanme que no me salieron todos los tulipanes porque los tulipanes eran rosita voy a ver el vídeo del año pasado no me acuerdo pero creo que si eran de otro color eran de dos tonos y nada más me salieron amarillos el cama del camote se queda ahí yo no sé qué pasaría con el camote si se queda ahí pero no salieron todos pero hay pero están tan hermosos ahí no ahorita que llegué a ver si me acuerdo de grabárselos de cerquita para que vean ahí no están pero bellos mis tulipanes hermosísimos me encanta cómo se ven pero no pongo muchos porque ya después que quiero poner mis flores mis otras plantas pues no puedo porque el camote está ahí no lo puedo mover no lo quiero sacar por eso no pongo más a mí me gustaría que estuviera lleno ahí de tulipanes pero pues no me da pesar necesitaría sacarlo y aguardarlo toda la temporada y después volverlo a sembrar verdad y bueno pues vamos a dejar de hablar vámonos a walmart a traer lo que me falta para la comida que voy a hacer el día de hoy y porque al ratito me voy a pintar el pelo también antes de bañarme me lo voy a estar pintando así que también por eso digo ahorita hago mis pendientes ya llego me pinto mi cabello relax y lo que sigue bueno chicas acompáñenme a walmart en este día lluviosón pues estos días a uno no le dan ganas de salir pero pues la necesidad nos hace salir wendy también salió a la mera hora del tormentón dijo es que tengo que ir a trabajar dijo yo siempre manejo así yo siempre ando fuera dice pues como trabajo o va a la escuela o así dijo yo siempre yo ya estoy acostumbrada pero estaba haciendo un agronazo bien feo bien feo que le dije ay no dijo no hombre pero pues yo siempre ando fuera así siempre está lloviendo a mí sí chicas si está muy frío o está lloviendo no me gusta salir salgo pues se atiro por pura necesidad pero de que a mí me guste salir con estos climas no pero ahorita ya se calmó la lluviecita es lloviznita bien así pura lloviznita les digo hace como una hora no hombre cállense era un tormentón con aire y de todo hasta el rique andaba que corría para allá que corría para acá porque él se estresa mucho cuando está así tormenta él se estresa bastante y pues hoy tocó rutina de ejercicio chicas hoy viernes esta semana nomás hice dos días el lunes no hice y pues ahorita por eso ando bien ensueterada porque nada más me puse un suéter encima andaba ahorita con mi sport bra y nada más me puse un suéter encima las mismas legis dije vámonos no pues si me espero a pintarme el cabello a bañarme no salgo no salgo ya se me caiga se me caiga se me cayeron ya saben que eso de las mojarras si se lleva su tiempo si se lleva su su ratito para que se doren y todo pues necesito agarrar mi tiempo pues si acompáñenme ahorita nos vemos por allá miren el cielo chicas como está por este lado ya llegué aquí a walmart y créanme que aquí no está lloviendo nada no está lloviendo nada y qué bueno a ver si ahorita en lo que ando adentro no comienza el aguacerazo pero como quiera si hay estacionamiento cerca porque pues nadie quiere salir con estos climas verdad pero así se mira el cielo el día de hoy bien negro oscuro pero pues gracias a dios ya estamos aquí y ahorita de voladita nos vamos solo voy a comprar muy poquitas cosas vengo de carrerita casi siempre vengo de carrera verdad es que así soy yo así es mi personalidad carreriada toda la vida ando y hay mangos miren a nosotros que nos encantan los mangos miren tienen muchos mangos a dos dólares el mango pero se ven buenos ahorita tienen de todo en la calle en la calle en la calle en la calle Y ya llegué de Walmart Y les muestro, ahorita ya no está lloviendo Ya paró ahorita Les muestro mis bellezas de tulipanes Miren que hermosos están Están muy bonitos Miren aquel se secó No sé por qué Ese que está ya moradito Se puso hasta morado, como quemado Aquí están dos Y aquí están otros Miren Ay que soy Y pues las decoraciones las pusimos Más para acá, de un día aquí va a haber tormenta Creo que Melani la recorrió, no sé quién Y me gustó como se ven aquí enfrente Siento que está más bonito Así de esta forma Que el cojenejito Que se está cayendo ahorita lo enderezo Pero siento que se ve mejor así Mientras mamita no llega No come Nomás llegaste Y fui a comer de volada Ay mi chiquitito Miren Me estaba esperando para comer Me estaba esperando para comer Agarra su croqueta y se la lleva a la alfombra Así comer de una por una Ay mi niño Ya me extrañabas Y más con este clima ¿Verdad? Tan tierno mi chiquitín Ya lo pelé Ya lo trasquilé Miren Qué bello quedó Ya andaba bien peludo ¿Verdad mi niño? Ya andaba bien peludo Ay loco Bueno chicas Pues vamos a pintarnos el cabello Les cuento que ayer Me corté ya las puntas Que no quería No quería cortármelo Pero pues Como quería quitar todo lo maltratado Tenía bastante ursuela Y no salió toda Me la voy a ir quitando En cada cierto tiempo Me lo voy a estar cortando Porque no quería Como que esto que me ha crecido Dar el cortón Pues no No quiero como que Quitar todo lo que me ha crecido Solamente le corté las puras puntas Una despuntadita Y es para quitar pues la ursuela Lo maltratado Y así Así le vamos a ir dando al cabello Cada cierto tiempo Para que vaya saliendo Y quede así bien sanito Y pues me crezca más Porque ya tenía bastante Yo como un año Que no me lo corto Y pues ya Un cortecito Pues ahorita Me lo voy a estar pintando Voy a sacar mis guantes Para no mancharme Las manos Creo que hay mucha oscuridad De este lado Les pongo acá Para no mancharme las manos Y bueno Aquí tengo mis guantes Ya listísima Ya me puse una camisa vieja Porque siempre que yo me pinto el cabello Me gusta ponerme una camisa vieja Por si me caen manchas O cualquier cosa No se me echa a perder Si se me mancha esta Pues no pasa nada Pues ya me pinté mi cabellito Ya me lo lavé Ya me bañé Y ahorita voy a sazonar Los pescaditos Que vamos a estar Haciendo el día de hoy Así que vamos a lavarlos Muy bien Los voy a estar partiendo Y ahorita voy a moler Lo que le voy a agregar Ahorita todavía es temprano Pero a mí me gusta Sazonarlos con tiempo Para que agarren el sabor Están de bien buen tamaño Créanme que no están grandotes Porque cuando están grandotes Ay no Para dorarlos duran Y aparte no quedan bien dorados A nosotros nos gustan Que queden bien doraditos Que queden bien crunch No nos gustan como cocidos Nos gusta que queden bien doraditos Así que Están de muy buen tamaño Y estos si quedan bien sabrosos Bien doraditos Vienen bien limpios estos Estos mi esposo los compró en Costco Y están pero bien limpios Hay unos que a veces los compras Y todavía traen como pedacitos de tripilla Pero estos no Vienen súper limpios de adentro Miren No traen nada 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 Ni las entrañas traen Porque ya ven que A veces dicen que las entrañas Amargan Lo que traen aquí Las entrañas no traen nada Están bien limpiecitos ya Así que ahorita los sazonamos Ya para que se reposen Ahorita también ya pique el repollo El repollito para el curtido El curtido está tan sabroso chicas Yo no sé como Con que acompañan ustedes Cuando hacen filete Pero nosotros lo acompañamos Con un curtido de repollo Que sale bien sabroso Queda bien sabroso Para el pescado dorado O filete Para lo que tú quieras Así como de pescado Queda bien sabroso el curtidito Ya que los lavé Ahorita les voy a estar haciendo Unas cortaditas Unas cortaditas a los pescadores Bueno pues ya tengo aquí Los pescados ya Ay cala Porque es ajo Cebolla Y varias cosas Está caloso Este Aquí tengo ya todo molido Y se lo voy a agregar Para que todos los pescaditos Se bañen en el sabor Y créanme que les quedan bien Bien ricos Así debe de quedar caloso Porque es pescado Para que agarre buen sabor Pero si queda calosito Porque imagínense La cebolla cuando uno la pica cala Ahora si la mueles toda Pues cállense la boca Pero de verdad Si quedan ricos Con este sazón Y ya ahorita Nada más los voy a dejar así en reposo Ya para el rato hacerlos Pero ya bien sazonaditos Ya me los estoy antojando Chicas Ya me los estoy antojando Los pescaditos bien buenos Y aquí también ya le puse sal Pero al momento que uno los dora Se le pone más Porque Para que no le salgan desabridos Para que la agarre más mejor Aunque le pongas aquí También se le pone al momento De dorarlos Ya todos quedaron bien Bañaditos Miren Ya quedaron Ahí están Vamos a dejarlos reposar Ya vamos por aquí afuera Para que vean Ahorita la lluvia ya paró No sé si escuchan los pajaritos Que bonito se escucha aquí afuera Acá afuera voy a estar haciendo Las mojarritas Los pescados dorados Pero Siempre Yo se voy a caer Siempre les comparto Cuando hago filete Hago pescado Póngale Ajo A su aceite Para los olores Si usted los hace Adentro de su casa Y dice Ay no yo no hago Porque va a goler Mucho pescado Póngale ajo Donde quiera Si es afuera Adentro Póngale ajo Yo le voy a poner una cabeza Porque voy a hacer Uh Artísimo Cuando hago filetitos Así como filete Le pongo unos dientitos De ajo nomás Pero ahorita le voy a echar Una cabeza De ajos Aquí al aceite El aceite ya casi está Pero quiero que esté Súper Caliente Para que los pescados No se nos vayan a pegar No se nos vayan a pegar En el fondo A mi no me gusta Ponerles harina Yo a mi me gusta Ponerlos así Miren Naturalitos Sin harina Sin nada Ya está caliente Déjenme traerme una Para voltearlos Para tenerla ya aquí La palita Ya ya Adentro Estoy haciendo El arroz blanco Miren Me traje esta Y las pinzas Vamos a hacer unos Chiquitos No tan grandotes Para empezar Unos pequeñones Nomás que este Lo partí de más Y se partió Todo Lo partí de más Lo partí de más Mira papá Los fish Mira ¿Te gustan? ¿Sí? ¿Qué ves? ¿Sí? Mira Qué rico Hace para allá Porque te quema Papá Hace para allá Vamos a dejar Que se dole A Kevin le encanta El pescado ¿Verdad papá? ¿Te encanta el pescado? Sí Espera que vaya Porque no te me va a echar A quemar Papá Ya saqué uno Miren Qué bonitos Nos están saliendo Este es el Segundo Y ahorita Voy a dorar Miren qué bonito Enterito Enterito Que está saliendo ¿No? ¿No? I only got an old key I just want to see Que está saliendo Qu así quedó mi pescadito doradito yo ya me serví, Bere ya comió Wendy todavía no lleva Melani tampoco, mi todo tampoco, pero yo ya voy a comer ya voy a comer los niños ya comieron, hice unos camaroncitos como que se me antojaron y así quedaron los pescaditos le puse poquita mayonesa el limoncito el curtidito chicas, acá está, miren creo que no se los voy a hacer el curtido de repollo miren aquí está el curtido de repollo curtido en vinagre queda bien rico le puse jitomate, aguacate vamos a ponerle limoncito y me gusta ponerle chile tapatío miren que rico, miren vamos a ponerle poquita un chilito tapatío que es bastante, bien bueno a ver que tal a ver que tal nos salieron y pues no me arrimo tenedores que yo me gusta comer el pescado con los dedos porque así las espinas, cualquier cosa y como que me sabe más bueno así con los deditos miren con poquita mayonesa chilito mmm quedaron en su punto mmm 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 está todo bien bueno este curtido está tan bueno con con limón y chile tapatío no hombre está bien sabroso este curtido deliciosísimo super bueno el pescado el pescado me quedó un saborcito así ajo doradito bien bueno hay un plato para echar todas las espinas aquí en un platito mmm este pescado tiene mucha espina pero si te lo sabes comer le sacas a las espinas solamente arrancándole la pura carnita no lo desparaces porque ahí sí se hace un reguero de espina yo nomás le arranco donde le hago las cortaditas nomás se lo arranco miren y la espina queda ahí en medio mmm así mero mmm provechito bueno pues ya andamos por acá ya llegué buenos días buenas tardes por allá miren y es viernes viernes ya saben cuaresma miren nomás el curtido este está bien bueno el curtido que esta me estará preparando acá mi dama mmm unos camaracitos dorados ya le metí aquí la uña tan sabroso si se imaginan y no estamos cerquita del río bueno si tenemos río aquí pero no nos compramos del de la tienda es más es más fácil y rápido y pues ¿qué le vamos a hacer? tenemos que rogarnos un ratito pues y luego se me olvidó el lunch en el carro para acabar de joder un raci en ayunas no si traía muchas cosas ahí que comer limón limón la salsita y padre santísimo gracias gracias bendices estos alimentos ¿de cuál le pongo tapatío? el tapatío está bien buena con la mayoneta o de la ¿de cuál salsa le pongo aquí? ¿de cuál le ponemos? esto está desde ayer pasé por ahí a la tienda a comprar los los pescaditos estos que desde cuando los traía entre ceja y ceja y pues hoy hoy fue el día y luego pues está lloviendo así de que Tony le tocaba práctica hoy pero como está lloviendo pues ya estuvo que no la cancelaron yo ahorita dije me lo voy a comer rápido pero no me acordaba que que estaba bueno estaba lloviendo y vine en el camino y no me había puesto pensar en eso ya vine a pensar tío nomás en los pescaditos llegar comiendo recién porque está bien caliente recién doradito yo cuando el bafocito se ve ahí que sale se me dio el bafocito de los pescados no mira este es mi platillo ahí se mira la servilleta y todo aquí el cordón en serio que no no encuentro ni por dónde empezar yo digo que eran guachinangos son de los rojos a ver dígame son carpas es tilapia no es tilapia pero es de la roja que viene siendo creo que es la que la de los huevecillos no tenía hueves no pues como ya vienen limpios están bien limpiecitos si ya vienen limpios venían hasta las entrañas todo limpio y te veas que hemos comprado a veces y traje entrañas y todo y así en las tiendas pues estos ya no traban nada venían así a huecos de adentro nada limpiecito bien limpiecitos que están ahí marca mucho el lugar donde los compras están muy bien limpiecitos yo recuerdo que una vez por ahí teníamos pescados en una presa y los rojos que decían que eran los que traían los hijos los huevecillos oh no sé esos son como los que uno cría en las esas que están pintitos rojitos así se ven está sabroso está sabroso de esos mesmos con las espinas porque se le borra a la gente la felicidad cuando se le va una espina con la garganta Wendy se comió una y nomás hizo como que se puso derecha y dijo ya se me pasó que se le fue rápido como mi papá también se acuerda ay no si se siente feo pues se siente como que pasa rascando en la ola y él se espantó bastante él se quedó más dijo trágame un platano ya me comí una espina ya no quiero se espantó él es que no se había comido ni una espina y uno cansado de comerse espina y él no pues no se había comido una espina y si se espantó y él es como ahí están a millón disculpen si no hablo tanto hola buenas tardes hoy fue mi último día me fui al gym llegué a la casa comí unas mojarras y pues ya fue mi último día de trabajo del trabajo de la de mi pasantía trabajando aquí pues allá en Birmingham ya no voy a tener que manejar hasta allá ya voy a seguir las clases y voy a seguir otro voy a seguir trabajando aquí donde trabajaba antes y en mayo pues me voy a graduar y con quien te vas a ir a trabajar te ofrecieron trabajo aquí también me ofrecieron trabajo pero lo estoy pensando porque después en junio voy a tener otra pasantía y pues me tengo que decidir entre uno pero con esta son dos pasantías que hiciste con esta es una el de la EY también la EY es para el verano oh ya voy a hablar de nuevo con ellos ellos te ofrecieron el año pasado ya el año pasado una posición para es que todo es como a tu tiempo al tiempo del estudiante sí pues si no te van a subir entonces me acá arriba no me me ofrecieron un trabajo para este verano no para el siguiente tú crees que te vas a quedar con la esta la EY Uy ya quién sabe quién sabe a ver cómo están las cosas está bien está bien de una vez ya para tener aquí una ¿qué? contadora una contadora una pero pero no ya la vas a tener ya la vas a tener en la mano ya ya voy más para acá que para acá que tanto y luego decías que que ibas a durar quién sabe cuántos hay ya ves todo se loran oh ya hasta que tenga 21 años y esto y luego ya los tienes ya tengo y yo voy a cumplir 22 22 22 22 y qué bendito sea Dios el problema es no más vivir el día al día y estudiar al día lo que es de hoy es de hoy lo de mañana ay Dios dirá lo que ha pasado ya no lo puedes componer nomás seguir a la vida y voy a hacer lo mismo como lo vienes haciendo y así es sin complicarte la vida porque a veces nos imaginamos lo que queremos hacer en la vida y si lo pues nunca lo vas a hacer todo junto lo vas haciendo por estatus parte por parte y que se venga viniendo lo que se va viniendo es como cuando estás cociendo arroz ya que se comó el arroz hay que echarle lo demás el jugo para que la molida ay ya me estás metiendo sí amor sí ves que es como es lo mismo si estás cocinando arroz y tú quieres hacer una carne de birria birria no se puede primero cocina una parte y luego la otra así hay muchas cosas en la vida todo a su tiempo sí todo a su tiempo no hay que hay que no no querer hacer toda la vez no se puede y no te compliques la vida nomás así es pues y si me entendí si no pues ya estoy como la ching porque un día sí te entendí cuando digo una cosa digo otra sí te entendí no pero sí es que sí es así a veces uno se le hace una cabezona y dice no hombre cómo lo voy a hacer y no tengo carro y que sí tengo carro y que no tengo tiempo y que al final todo sale y 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